¡Buenas noches! Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y con ustedes, ídolos de la música norteña, ¡Invasores de Nuevo León! Después de tanto amor, entre los dos nos dimos, y además también, sin duda nos quisimos Te di lo que en la vida, tú nunca has merecido, y aún así te vas, porque no entiendes de cariño Que te han pagado mal, lo dice mucha gente, que quieres regresar, dicen que quieres verme, nomás ponte a pensar Verás mi cara a ti es, de venirme a buscar, y que tuvieras tanta suerte ¡Ea! Y que tuvieras tanta suerte, pa' poderme convencer, que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente, y grábate muy bien, y amores de tu clase no me gusta recoger Y que tuvieras tanta suerte, que en mis brazos te estuvieras otra vez Y arriba Nuevo León, oiga Y que tuvieras tanta suerte, que en la ciudad Ahora, vamos a ver si se la saben Dice Que te han pagado mal, lo dice mucha gente, que quieres regresar Dicen que quieres verme, nomás ponte a pensar Verás mi cara a ti es, de venirme a buscar, y que tuvieras tanta suerte Vamos a ver si se la saben Dice Dice Y que tuvieras tanta suerte, pa' poderme convencer ¡Sí! Mejor sigue de frente, y grábate muy bien, y amores de tu clase no me gusta recoger Dice Dice Y que tuvieras tanta suerte, que en mis brazos te estuvieras otra vez Gracias Gracias Y ahí nada esto Bien mis amigos, vámonos con los grandes de la radio Primerísimo lugar en la radio Ahí lo más toque dice Moneda sin valor Y haches un grito Y ese tiempo te piso para dejarme Si un día regresas con tu amor a provocarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has ganado con tu arena sin valor Tú me has ganado con tu arena sin valor Y eres tu arena sin valor Y eres tu arena que has ganado sin valor Y eres tu arena que has ganado sin valor Tú me has ganado sin valor Y eres tu arena que has ganado sin valor Y eres tu arena que has ganado sin valor Yo me has ganado con tu arena sin valor Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres una vela que ha quedado sin valor ¡Bien! Bien, vámonos con la siguiente melodía Y es de los temas grandes que vinieron para quedarse De los temas de Javier Río les enviamos Total, ya se fue Ay, corazón, yo no supo Y ya me está tormentando A ver que se oiga bonito Sé que extrañía sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo A ver desde este lado, échale Bueno Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Y una esperanza le dimos que así Donde ya nos decidimos a ir Que era demasiado tarde Y aquí cantamos todos No nos volvemos total Y ya se fue Nunca de acuerdo Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al alma Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logré olvidar Pero no mi corazón Corazón Y como gritan los de Nuevo León A los amigos de Tapaulipas un saludo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Y una esperanza le dimos que así Donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde Y que se diga Échale No nos volvemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al alma Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logré olvidar Don Corazón Pero no mi corazón Y avanzamos Bien mis amigos sigue y sigue la fiesta Y esta no podría faltar Nos enviamos la costumbre La costumbre De tener la dicha De sentirte cerca La costumbre La costumbre De probar las pieles De tu boca A un prensa Pero tú Ya no estás conmigo Ya no estás conmigo Ya no has querido A mi lado ser Te me vas Cuando más necesito Un poquito de ti La costumbre La costumbre De llenar mi vida Con cariños tuyos La amargura De saber que Volverás a mí Aunque el tiempo pase No habrá quien derrumbe La dulce costumbre De quererte siempre Y de pensar En ti La costumbre De llenar mi vida Con cariños tuyos La amargura Saberé que Nunca Volverás a mí Aunque el tiempo pase No habrá quien derrumbe La dulce costumbre De quererte siempre Y de pensar En ti Gracias Avanzamos Vamos a ver Todo el mundo con las palmas Todos Todos los de este lado Con las palmas ¡Ellícito a la chiquititita! Ahí le va Dos Y esta La cantamos Todos Vamos a ver que dice Y esta vez no te voy a retener Si quieres irte Arréchate Me cansé de tu arrogancia Y tu mentira Por lo que yo me estoy dispuesto a esperar A que te cambies Y escuchar Que si me faltan tus besos Moriría ¿Quién te crees para que sufra por ti? Si piensas que voy a robarte Equivocada estás Si tú te vas Si tú te vas No lloraré No lloraré Porque no vales la pena Dejes irte Si envenenas Está el aire Que hay alrededor De mí Pobre de ti No sabes La que te espera Cuando sientas En tus venas La necesidad De amarte Una vez más A ver todos Con las palmas Todos los de este lado Con las palmas A ver los de aquí Los de este lado Todos con las palmas ¡Ea! Y échese un grito ¡Ea! ¡Ea! A ver todos Que se haga hasta Monterrey ¡Ea! Esta vez no te voy a mantener Si quieres irte Párchate Me cansé de tu arrogancia Y tu mentira Porque yo no estoy dispuesto a esperar A que tú cambies Y escuchar Que si me faltan tus besos Moriría ¿Quién te crees para que sufra por ti? Si piensas que voy a robarte Equivocada estás Si tú te vas Dice No lloraré Porque no vales la fe De que ser besos Si ven en esa vista El aire que hay alrededor De mí Por que aquí Tú sabes la que te espera Cuando sientas En tu venas La necesidad De amarme Una vez Más Gracias Gracias por sus aplausos Buenas noches Buenas noches ¡Viva México! Bien mis amigos Contentísimos invasores de Nuevo León De estar trabajando con este público tan hermoso Vámonos por partes Un grito los de los Ramones Nuevo León Saludo cordial a todos y cada uno de ustedes Gracias por estar con nosotros La gente de China De Bravo De Cerralbo De Los Herreras Bienvenidos Gracias invasores Es un grupo Invasores Es de ustedes Avanzamos Y oígame usted Esto es de lo nuevo 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 Es mi cruz de dolor Y acuérdese de su tierra Rosa Marchita Rosa Marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Que entregué mi pasión Que entregué mi pasión Que negaste tu amor Música Y que negaste tu amor Música Que consera tu anhelo Música Y que aumente mi dolor Música Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre y adorarte fue su anhelo Le entregué mi pasión, me dejaste tu amor Pídele al cielo que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre y adorarte fue su anhelo Le entregué mi pasión, me dejaste tu amor Pídele al cielo que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Por este lado es la primera intervención musical de los ídolos de la música norteña Por hoy siempre invasores de Nuevo León A todas las chicas solteras un saludito oiga Y ahí le va esto para que usted baile Para que usted le zapatee Les enviamos de Ramones a Tera Y sale para acá a la derecha Ahí le va Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Me encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Me encontré una morenita como una flor al cortar Estaba tan riqueta linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan riqueta linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto a ella Yo no sé lo que sentí Y ella me dice llorando Yo también le digo así Cuando estaba junto a ella Yo no sé lo que sentí Y ella me dice llorando Yo también le digo así Estaba tan riqueta linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan riqueta linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Salvatel Salvatel Yo no estaba junto a ella Yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando Yo también le digo así Cuando estaba junto a ella Yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando Yo también le digo así Estaba tan riqueta linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan riqueta linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Me pareja a mí ¡Eh! ¡Sumos! ¡Gracias! Me dices que Ha llegado el momento De terminar lo nuestro Es mejor que me busque otro amor Que me busque otro amor Y así es mejor Que para ti es perfecto Que si acabo aquel cuento Que digamos adiós Que en boca Que en boca Marcharte sin sentir remordimiento Causarme un gran dolor Y un buen tormento Al dar punto final A nuestra historia Que en boca Que en boca Te pides que sigamos siendo amigos Que me hace que te fallan los sentidos Que boca apenas tienes al pedirlo Me dices que Es mejor que sigamos Cada quien por su lado Que me busque otro amor Y así es mejor Que en boca 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 Marcharte sin sentir remordimiento Causarme un gran dolor Y un buen tormento Al dar punto final Que en boca Que en boca Que en boca Gracias por sus aplausos Complacidos Bien A ver todos con las palmas Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todos Todos Que se oiga Ea Ea Ahí le va compadre para usted No se oye de este lado Todo el mundo con las palmas Todos 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 Y quien quiere bailar con invasores ¿Quién? Usted Vente corazón Vente Usted Vengase Vente mamá Arriba De la derecha Vengase Hola A ver quién dijo yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Usted Por unos caballolarios Yo tenía toda mi vida Quiero tenerte a mi lado Cuñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Te lo voy a tener razón Te buscaré en el mundo Te lo voy a tener razón Muñequita cabello perdón Te importa que yo sea casado Sin mi cariño Verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello perdón Te importa que yo sea casado Sin mi cariño Verdadero A ver otra Pero que mueva lo que Dios nos dio A ver Vente tú chiquita ¿Usted? ¿Usted? Venga hombre Si quiere Si quiere ¿Quién dijo yo? Vea Vea A ver Vente tú corazón Pero mueva lo que Dios nos dio A ver ¿Qué piensas que tienes novio? No te lo molestarte ¿Cómo te quiero pasar? Te quiero para mí solo ¿Cómo te quiero pasar? ¿Cómo te quiero pasar? Te quiero para mí solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello rojo Te importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello perdón Te importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero ¿Qué piensas que tienes novio? Ahora ya no vale tarde ¿Cómo te quiero pasar? ¿Cómo te quiero pasar? Te quiero para mí solo ¿Cómo te quiero pasar? ¿Cómo te quiero pasar? Te quiero para mí solo Muñequita cabelludo, no importa que yo soy casado Si mi cariño es verdadero Una vuelta, una vuelta aquí Una vuelta aquí Una vuelta aquí Una vuelta aquí Y pensé que tienes novio Para ella no molestar Te quiero bastante Te quiero para mí solo Te buscaré el mundo entero Muñequita cabelludo, no importa que yo soy casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré el mundo entero Muñequita cabelludo, no importa que yo soy casado Si mi cariño es verdadero Muñequita cabelludo, no importa que yo soy casado Mechisimilito Muñequita cabelludo, no importa que yo soy casado Mechisimilito Gracias Gracias Mechisimilito Mechisimilito Tantas esperanzas Mechisimilito 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 No puede ser que no tengas la conciencia para comprender Que acabaste con mi vida y el de suponer Que sonríes a tu caso con tanto mi fracaso Fui un tonto al caer, de tus garras solo he sido un atoco de tu piel Tengo que darle tiempo al tiempo para arrancarte de mi vida Con esta cruz sobre mis hombros voy a ganarte la valentina Tengo que darle tiempo al tiempo para que yo vuelva a enamorarme Voy a enseñarte que no fuiste, que vino a partir de mis pensantes No vale suerte, y si ando lo siento Pero de mi ya no vas a burlarte Voy a darle tiempo al tiempo Y ahí le va a mis amigos Con los años que llegaron y se quedaron Ahí le va Con amor tuve, que fue todo mi cariño Échale, pero señor, con rumbo desconocido Y de mi Dios, dejaré este pecho herido Y destrozaron este pobre corazón Y destrozaron este pobre corazón Por donde andas, no lo niego No para verte, sino para estar más lejos Yo no quiero ni el recuerdo Porque otros brazos ya me brindan su calor Porque otros brazos ya me brindan su calor Tengo noticias En asuntos financieros Cuando fui bien que te entregas por el dinero Y las canciones que me dabas me dijeron Nací gastando pero ahora sin amor Nací gastando pero ahora sin amor Tengo noticias en azul financiero No andas muy bien que te entregas por el dinero Y las canciones que me dabas me dijeron Nací gastando pero ahora sin amor Nací gastando pero ahora sin amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canón, mi guitarra Y una real maravilla Por las noches yo le canto a la grisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Por las noches yo le canto a la grisa y al palmar Y a la luna que ilumina Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Oh, oh, oh, oh! Uhhh ¡Ave! ¡Amen esas palmas que yo! ¡A joue NESTA! ¡Amen esas palmas! ¡Sale pa' acá,avoreito ya! Una playa! ¡Gracias! Esa Esa Vamos a abrir pasos a los cerdos Dejan los ríos Quisiera gritarle al mundo que nos queremos Quisiera decirle a todos que así se va Que el amor que nos damos ya tiene dueño Y alguno nos lo critica por ilegal Si alguien nos castigara por lo que hacemos Aceptaremos la pena, pues queremos dar Pero antes de ser juzgador, quiero que sepas Que nuestro amor es tan puro como el que más Vamos a ver qué dicen Y mi Dios bien lo sabe Que no es de remuncia A este amor y que es tan grande Aunque no sea legal Vamos a ver qué dicen Donde ni el viento pueda troncar nuestra dicha y felicidad Brindaremos cariño a tiempo completo Para vivir en nuestros sueños Para vivir en nuestros sueños y no despertar Si mi Dios bien lo sabe Que no es de remuncia A este amor y que es tan grande Aunque no sea legal A este amor y que es tan grande Aunque no sea legal Gracias por sus aplausos No es necesario que no sea legal No es necesario que me des la despedida Ya que no quiero ni voltear a ver tus ojos Porque podría caer de nuevo en tu vida Me voy a ir Me voy a ir Lejos, muy lejos Donde no puedas escucharte Donde no puedas convencerme con palabras Quizás así Quizás así Que le dices al día Ya más Me voy a ir Porque le he dado cuenta Que tú no me quieres ya Que solo juegas con mi amor Y con el día Y alguien más Y eso yo no No te lo puedo perdonar Me voy a ir Y si algún día llegaría Mi pesar verás Que por seguro Que jamás Me volvería a buscar Porque el engaño No lo puedo perdonar Me voy a ir Lejos, muy lejos Donde no puedas escucharte Donde no puedas convencerme con palabras Quizás así Que le dices al día Ya más Me voy a ir Porque le he dado cuenta Que tú no me quieres ya Que solo juegas con mi amor Y con el día Y alguien más Y eso yo no No te lo puedo perdonar Me voy a ir Y si algún día llegaría Regresar verás Que por seguro Que jamás Te volvería a buscar Porque el engaño No lo puedo perdonar Gracias Ahí quedo ¡Vamos, a ver! A ver todos, todos Todos con las malgas ¡A ver, a ver de este lado! ¡Dice! ¡Dice! No lo pongo para ti, no sé qué contestarás Está llena de mentiras, que te escurre vanidad No se acabará mi vida, no me contaré las venas No llores, no hagas escenas, vete a hacer lo que deseas Y que ganes mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curan tu doble herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo hasta la desilusión, mutilaste mis pasiones De ti, lo que tú sabes no añará en escolar Todo mi amor y mi buen amante, y si un día regresa Será demasiado tarde No se acabará mi vida, no me contaré las venas No llorando, no hagas escenas, vete a hacer lo que deseas Y que ganes mil noches de amor perdidas Mil noches de caricias muertas, siempre curan tu herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo hasta la desilusión, mutilaste mis pasiones De ti, lo que tú sabes no añará en escolar Todo mi amor y mi buen amante, y si un día regresa Será demasiado tarde ¡Sí! Una abueta, una abuela, una abuela ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! ¿Ya se cansaron? ¡Muy madre! ¡No, no, no! ¡Que suelga ese grito! Hola gente de este lado Vamos a ver que dice Ponte imagen clavada en el alma Y en mi pecho sangrando querida Como quieras mujer que te olvide Y en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado, recuerdos que van Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revanchis Doble grado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieren Yo si voy a seguir siendo tuyo Muchísimas gracias a los amigos de Burgos Como quieras mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado, recuerdos que van a ver Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado Y en el alma te llevo prendida Y en el alma te llevo prendida No pertenezco al mundo donde vives, los sueños no me causan gran tristeza Tú vives, incrusta de la fortuna, yo vivo encadenado en mi pobreza No pertenezco al bajo mil diámenes, nadie ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte, me hará perder, ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su mundo, me niegas el valor de las pasiones En mi don y esperanza estoy viviendo, viven destrozando corazones El sol y las esperanzas son eternos, el odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mi namor, yo puedo presumir que fui el primero No pertenezco al corazón, bajo mil diámenes, nadie ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte, me hará perder, ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su mundo, me niegas el valor de las pasiones En mi don y esperanza estoy viviendo, viven destrozando corazones Con permiso, auditorio de esta noche, primera, primera intervención musical Gracias, 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 con permiso de la tierra Bien, ahora Bienvenido, segundo y último set musical Y es el amor borrado, mi cruz de dolor ¡Echese un grito! Oh, mi cruz de dolor y martirio de amor Rosa amarechita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Píbele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre No te olvides del hombre Y adorar el que fue su anhelo Le entregué mi pasión, me negaste tu amor Píbele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Y adorar el que fue su anhelo Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Píbele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Avientame Algo te pasa Pero ya no eres la misma De un tiempo acá Yo te he notado diferente No sé qué voz Corazón Tampoco presiento Que sin motivo Se le deja de querer Por eso quiero Dentro de hoy Hablar contigo Y sin temor Me digas que es lo que te pasa Si mi presencia Ya no te sentí En un segundo Que tu vida Yo me voy Vamos a ver qué dice Abriéntame Si estoy ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Y esta desvención Ya no tiene caso Para que finge Dice Abriéntame Eso es preferible A seguir viviendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque estar con ella No puedo vivir Y ese grito A mi herida Mamacita Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás desvencionando Ya no tiene caso Para que finge Ahí va Ahí va Fuiste Sácame esta duda Que me está comiendo Todos, todos Porque ya con ella No puedo vivir Gracias Ese aplauso Ese aplauso Gracias por sus aplausos Gracias De los temas grandes Del catálogo de oro De los temas que vinieron Para quedarse complacidos Vamos a mandar un saludo a la gente de Linares A los amigos de China Y esperamos Esto que dice Para que volver Para que volver Para que volver Para que volver Abrir la ansiedad Si he llorado tanto Si he sufrido tanto Desde tu partida Para que volver Para que volver Para que volver Si hay rebordimiento Existen rencores Y esas solanzo Que no se lleva el viento Desde aquel día Que me hiciste Tanto daño Y te borrabas De mi amor En otros brazos Ahora vuelves Con el alma Echa pedazo Porque era hoy Quien cumplió A usted engañó Desde aquel día Que te fuiste Sin cremencia Cerré las puertas Tras de mi pobre corazón Me hice fuerte Al dolor Que da la ausencia Porque mi orgullo Lo perdona una traición ¡Pero! Desde aquel día Que me hiciste Tanto daño Y te borrabas De mi amor En otros brazos Ahora vuelves Con el alma Echa pedazo Porque el amor En quien confiabas Te engañó Desde aquel día Que te fuiste Sin cremencia Cerré las puertas Tras de mi pobre corazón Me hice fuerte Al dolor Que da la ausencia Porque mi orgullo Lo perdona una traición ¿Para qué volver? Para que volver ¡Para que volver! ¡Para que volver! ¡Para que volver! Vamos a ver ¿Cómo nos ayuda con las palmas? ¡Para que volver! ¡Para que volver! ¡Para que volver! Bueno es Que me digas la verdad Si ya no me da más Lo fijas Que mi alma No resiste más La verdad Es lo mejor Para mi corazón La fruta puñada Y ya no lo perdona Y soy yo Quien sufre más Y siento frío El alma Y me llena De pesar Al saber Que no me amas Es un golpe Que es mortal Junto a eso No hay remedio Y me pongo En tu lugar Si por mi Te pesa hasta la vida Hoy te doy Tu libertad Y ahora voy a decirte Que tendré No voy a suplicar Que deseo buena suerte Que te guarde Dios con vida Y que vuelvas a amar Y ahora voy a decirte No mires a eso Si no lo pienses más No te juzgaré Cuentable Son cosas De ti No te lo cambiará Y por eso Hoy te juro Que jamás Habrá rencor Ya no me mires A la cara Tan solo Da la vuelta Y dime adiós Vamos a ver Vamos a ver Todos con las palmas Rubia Y ahora voy a decirte Ya no te dejen Que no voy a suplicar Te deseo buena suerte Que te guarde Mi escondida Y que vuelvas a amar Y ahora voy a decirte No mires a eso Si no lo pienses más No te juzgaré Cuentable Son cosas De ti No que no cambiarán Y por eso Hoy te juro Que jamás Habrá rencor Ya no me mires A la cara Tan solo Da la vuelta Y dime adiós A ver todos Que se den En esas palmas Que se den Hasta Monterrey Gracias De las primerísimas invasores De las que vinieron Para quedarse Ahí le va Y esto es Aguanta Corazón Aguanta Corazón No seas Cobarde Si te tienes Que ausentar Que sea por Dios No olvides Que por lejos Que te vayas No sufren Solo tú Si no los dos Yo sé Que te pegaron Y muy fuerte Yo sé Que es muy profundo Tu dolor Que no te manda Querer profundamente Ahora paga El precio Si te aguantar Si te aguantas Como yo Te lo he pedido Y que nunca La dejes Te adorar Te prometo Que nunca La dejamos Donde quiera Que de irla He de llevar Si sufres Padecer Toda la vida Tu bien sabes Si algún día Le va a encontrar Y si ella Nos quiere Toda la vida Ni la muerte Nos puede Descargar Si te aguantas Como yo Te he repetido Y que nunca La dejes De adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de irla He de llevar Gracias 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 por sus aplacos Tengo la dicha De ser De que te voy Aunque yo sé Que esta media Porque tú vives En otros cielos Que yo no alcanzo Siquiera Eres la pena De querer De querer Cómo duele Un amor Que nos quiere Un día Que cariño Que cariño Me encerca Cómo te lastima Un amor Cómo duele En verdad Cuando no lo tienes Como tú lo tienes Cómo duele Querer Cómo duele En verdad Cómo duele Un amor Que nos quiere Y es de lo nuevo Nuevo Somos las medias Un día me gusta Y yo quiero Que gasto amor A media No me conforme Con las miradas Que de cariño Me encerca Cómo te lastima Un amor Cómo duele En verdad Cuando no lo tienes Súbale Cómo duele En verdad Para la señora Garza Cómo duele Un amor Que nos quiere Mi casa nueva Cómo se oye Ese grito Puras buenas Escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y ya cambias De intención Como tengo Unas cosas Que reclamarte Me obligaste Y ya te dejaste Esta gracia Esta es conocida Dejé mi casa Por vivir feliz Contigo Y me pagaste Con las pagas Por tu culpa Estoy viendo Un día rotivo Ya esta vida No me pudo acostumbrar Levanten la mano A todos los que son de Sorora Ok Aquí cantamos Todos A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? A veces Les quiero muy cerca De las coles Especialmente Cuando me acuerdo De ti Si amanece No se miran Las estrellas Oscurece Nunca me llaman Una radio Una radiola Y dos amigas Mi compañero Mi casa nueva Muy distinta La semana Tiene un letrero Con flor En la tierra De una cualquiera Está lleno Para tu lugar Gracias Con flor Y esto es parte De la historia musical De los ídolos De la música Norteia Siempre contigo Tú naciste Para mí Y yo nací Para ti Como esclabón De cadena Para unirnos Siempre Que cadena Tan hermosa Nos mandó Dios Unidos Como cadena Y esclabón Por esclabón Con qué placer Te compartió Este poder Corazón Unidos Toda la vida Corazón Con corazón Vamos a ver ¿Qué dice? Unidos Como cadena Es la voz, es la voz Aguanta corazón Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufren solo tú, sino tú Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Dios te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Si sufres por hacer toda la vida Tú bien sabes que algún día la iré encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede salvar Si te aguantas como yo te he reprimido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Ahí quedó para todos los corazones Aguantadores, mis amigos Aguanta corazón Gracias, avanzamos Bien Se abre el catálogo de oro de Ipasones Para cantarle a todos los enamorados del mundo Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes tal virtud de ser tu ser Que yo he soñado Para ti mi amor Para ti mujer Que sabes eludir al ver ciudades No sabes si no te gusta de mí Para mi corazón Eres muy grande Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisiera Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mujer Que eres en mi vida Y consuelo No quieras reimaginar Cuanto te quiero No sabes cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tu bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname 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 No quería equivocarme Es para ti Que en la vida me has dado tantas cosas bellas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Por una estrella Por una estrella ¡Yeah! ¡Yere! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por sus aplausos! ¡Gracias, gracias, gracias!